Vamos a hacer un pequeño experimento, tiktakers. Agarrad el objeto más cercano que tengáis. Puede ser un lápiz, un libro o vuestro teléfono. ¿Ya lo habéis hecho? Bien, pues lo más probable es que la mayoría de vosotros hayáis utilizado la mano derecha para sujetarlo. Y es que aproximadamente el 90% de la población es diestra, es decir, que tiene más habilidad de la mano derecha para realizar cualquier actividad. El 10% restante está formado por los zurdos, que utilizan la mano contraria, la izquierda. Esta proporción se mantiene más o menos en todos los lugares del mundo, aunque es más común en hombres que en mujeres. Ya que la mayoría de la población utiliza la mano derecha, casi todas las herramientas y máquinas han sido diseñadas para diestros, los botones de una camisa, unas tijeras, una guitarra, aunque uno de los ejemplos más claros lo podemos ver en la escritura. En Occidente escribimos de izquierda a derecha, aunque para un zurdo lo natural sería hacerlo en sentido contrario. Por eso al hacerlo de esta forma van tapando lo que escriben por la posición de su mano, impidiéndoles leerlo y en muchos casos, emborronando el papel. Por ser diferentes a los demás, los zurdos han sufrido rechazo a lo largo del tiempo. Hasta no hace tanto se les amarraba la mano izquierda para obligarlos a escribir con la derecha. Esto hacía que muchos sufrieran un retraso en el aprendizaje, al no usar su mano más hábil. Y en numerosas religiones y culturas, la mano izquierda sigue siendo un símbolo de impureza o mala suerte. También se les ha relacionado con una mayor incidencia de trastornos como el autismo o la dislexia. Incluso se ha dicho que viven menos años que los diestros. Aunque por otra parte hay una corriente de defensores que afirman que los zurdos tienen una mayor capacidad creativa, probablemente porque figuras como Einstein, Da Vinci o Mozart lo eran. Sin embargo, la mayor parte de estas suposiciones son falsas creencias. Aunque lo que sí parece haberse demostrado es que es la carga genética de nuestra médula espinal la que determina que seamos zurdos o diestros. Nosotros seguimos creyendo que, independientemente de la mano que dominemos, todos somos iguales y debemos vivir en un mundo adaptado para nosotros. Y hoy es un día perfecto para reivindicarlo, ya que cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo. ¡Felicidades!